El Centro Histórico se ha mantenido sin ambulantes a lo largo del Buen Fin, particularmente desde la tarde del pasado viernes. Las banquetas de la 8, de la 10, de la 12, así como la 3 Norte, están libres de vendedores. Luego de que el ayuntamiento acordara con sus líderes no instalarse en esta temporada del Buen Fin y ya luego negociar para ver en qué lugar pueden establecerse sin que ello afecte al comercio organizado de Puebla.